La Jurisdicción Sanitaria 2 con sede en Tulancingo extiende la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos este 11, 12 y 13 de abril, ya que se tienen disponibles aún 5.000 dosis aproximadamente. Recientemente se llevó la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2016, donde Oscar Muñoz Carrasco, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria, informó que se aplicaron alrededor de 40.000 vacunas. Sin embargo, señaló que aún existen 5.000 dosis disponibles para poder cubrir la mayor parte de la población de mascotas que hay en la región. Por tanto, se ampliarán tres días más para aplicar las vacunas y serán lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de abril en el Jardín La Floresta. Y en el Centro de Salud habrá módulos que estarán de las 9.30 de la mañana hasta las 14 horas y en las 21 unidades médicas que tiene a cargo la Jurisdicción Sanitaria de las 8 de la mañana hasta las 15.30 horas. Con información de Viridiana Mariel e Imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.